Y recordar a usted que allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se dio un señalamiento en contra de un profesor por presunto acoso sexual. Bueno, pues este profesor ya fue separado del cargo, según informaron autoridades universitarias. Se está investigando, pero mientras ya lo separaron del cargo. Y aquí en Jojutla, en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fíjese usted que se dio el hackeo de unas cuentas, de unas cuentas de jóvenes estudiantes, por lo que el día de ayer se dio una plática con el fiscal general del Estado, de la zona sur, mejor dicho, le corrijo, el fiscal regional de la zona sur, quien habló de los delitos cibernéticos. Y es que se denunció que hace unos días las estudiantes sufrieron el hackeo de sus cuentas en redes sociales, presuntamente entre ellas se estaban pidiendo imágenes de manos, pies y rostro para un tratamiento de belleza. Incluso una de las jóvenes fue citada porque ya le iban a dar su tratamiento, no asistió y de ahí se reveló este engaño. Por ello solicitaron las autoridades que les dieran una plática, una información sobre el tema. Y efectivamente, ayer por el mediodía, el fiscal regional de la zona sur, Héctor David Pérez Avilés, platicó con ellos acerca de los delitos cibernéticos y advirtió de los riesgos de esta situación. El motivo por el que estamos aquí es de prevención y asesoría a los alumnos de esta institución, precisamente para que no caigan y no se enganchen en una conducta delictiva. ¿Es parte del programa de recibir denuncias? Es parte del acercamiento hacia la ciudadanía y en este caso a este plantel y a la población estudiantil para que se acerquen a la fiscalía y promover la denuncia. Gracias.